Muchas personas tienen momentos que parecen alterar la sensación del tiempo en sus vidas. Esto suele ocurrir cuando pasamos tiempo con viejos amigos. Nos reunimos después de un tiempo y nos sentimos tan libres el uno con el otro, que el tiempo parece irrelevante. También ocurre con nuestros familiares. Quizás los primos se reúnen, alquilan una casa en la playa por un fin de semana y el tiempo parece suspenderse. Suspendido. Como si el tiempo no perteneciera a ninguna parte, no mereciera estar estancado o apurado. El tiempo simplemente flotó y parecíamos ser parte de eso. Oh vaya, mira la hora, ¿a dónde se fue? Parece que acabamos de empezar a hablar. Y ahora ya han pasado las horas y no lo puedo creer. Nuestros discípulos, caminando sin saberlo con Jesús, han entrado en un tiempo así. Llegan a Emaús, unas siete millas de Jerusalén. Esto significa que caminaron juntos durante al menos dos horas. Pero ahora parece que los discípulos no pueden creer que su experiencia esté llegando a su fin. Quédate con nosotros, es tarde. Casi están poniendo excusas para que Jesús pase más tiempo con ellos. Cuando pensamos en dónde estaban cuando comenzó el viaje, este giro en sus sentimientos nos sorprende. Pasaron de buscar aislamiento y escape a querer frenar las cosas. Pasaron de la experiencia del fracaso a la sensación de haber tocado un momento casi mágico de su existencia. Pasaron de dejar a los otros discípulos a querer quedarse con ese extraño que les había estado hablando. Pasaron del aislamiento a la comunidad y se dieron cuenta de que sus vidas ahora involucraban la vida de otra persona. Que, aunque todavía era un extraño, parecía una gran parte de sus vidas. Quédate con nosotros. De hecho, querían prolongar su experiencia con Jesús estando en su presencia un tiempo más. La historia nos deja la sensación de que habrían estado felices de hablar con Jesús toda la noche. Quédate con nosotros. ¿Hay algo significativo en nuestras vidas que no involucre a los demás? Nuestra relación con los demás. ¿Cómo nos conectamos con los demás? Aunque hoy día insistimos en ser súper individualistas, aún permanecemos conectados de alguna manera con los demás. Venimos de familias que nos dieron vida, idioma, actitudes y tal vez incluso neurosis. Conocemos personas, cualquiera de las cuales puede convertirse en nuestros amigos y compañeros. Interactuamos con las personas a medida que avanzamos por el camino. Y sus vidas tocan las nuestras tanto como nosotros tocamos las de ellos. Es como si Jesús supiera que su proyecto no podría continuar sin comunidades que lo mantuvieran en marcha.